El cosmonauta ruso Valery Vykovsky, miembro de la primera generación de pilotos seleccionados por la Unión Soviética para viajar al espacio, falleció a los 84 años de edad. Vykovsky realizó en 1963 su primer vuelo como capitán de la tripulación de la nave Vostok 5, que coincidió en el espacio con la Vostok 6, pilotada por la primera mujer en viajar al espacio, Valentina Tereskova. Vykovsky perteneció a la primera generación de cosmonautas soviéticos que escribieron muchas páginas brillantes en la gloriosa historia de los vuelos espaciales tripulados rusos, señaló en un comunicado el Centro Gagarin de Entrenamiento de Cosmonautas. Valery siempre ha sido valiente y apasionado, y las profesiones peligrosas le atraen, señaló su padre según el libro El primer equipo soviético de cosmonautas, que relata la historia de esos astronautas precursores. La nave entró en órbita a una altura menor de la esperada. Y si bien no había fallas técnicas, pronto quedó claro que Vostok 5 estaba perdiendo altura más rápido de lo previsto. Para prevenir un reingreso descontrolado en la atmósfera, las autoridades espaciales soviéticas decidieron acortar la duración del vuelo y traer a Vykovsky a la Tierra antes de lo planeado. Si bien la duración de la misión fue superada hace mucho tiempo por otras con más de un tripulante, el de Vykovsky sigue siendo el vuelo espacial en solitario más prolongado. Cuando la misión de Vykovsky coincidió con la de Valentina Tereskova, las dos naves Vostok llegaron a estar a apenas 5 kilómetros de distancia, según informes de la época. Tereskova es ahora la última persona viva que ha que tripulado una nave Vostok, este en ruso, la primera generación de cosmonaves espaciales tripuladas. Pero el primer vuelo, Soyuz 1, se estrelló en abril de 1967 cuando fallaron sus paracaídas, causando la muerte del único tripulante de la misión, Vladimir Komarov. Vykovsky entrenó en el programa soviético para una misión a la Luna, pero este plan también fue cancelado cuando los estadounidenses Neil Armstrong y Bruce Aldrin alunizaron el 21 de julio de 1969 en la misión Apolo 11 de la NASA. Vykovsky y su colega Vladimir Axionov pasaron una semana en órbita fotografiando la superficie de la Tierra con una cámara construida especialmente. Vykovsky y Sigmund JHN, el primer alemán en el espacio, pasaron seis días en la estación espacial, junto a los cosmonautas residentes Vladimir Kovalionov y Aleksandr Ivanchenkov. Vykovsky se retiró del cuerpo de cosmonautas en 1982 y trabajó luego en diferentes roles en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin, en Star City, cerca de Moscú. Vykovsky y Sigmund От Vykovsky y Sigmund Pertor maté Vykovsky y Sigmundис Vykovsky Gracias.